Estas imágenes corresponden a los trabajos que realizan los oficiales de la Policía Profesional de Migración, que se está realizando en fincas cafetaleras ubicadas en el cantón de Cotobrus, aquí en la región brunca de nuestro país. Estas inspecciones tienen como objetivo verificar la condición migratoria de los trabajadores que se encuentran en estas zonas. Los controles son constantes por parte de las autoridades de migración para velar porque las personas se encuentren con los documentos en regla y evitar la presencia de ilegales en medio de la pandemia que se vive. Por parte de la Policía Profesional de Migración se van a continuar realizando recorridos en la zona sur de nuestro país, esto para identificar posibles lugares donde sean utilizados por estas personas y vamos a continuar con los rechazos. Además de esto, en conjunto con Fuerza Pública del Ministerio de Salud se ejecutaron inspecciones en diferentes hoteles en la zona sur y por parte del Ministerio de Salud fueron clausurados dos de ellos. La región brunca actualmente se mantiene con un comportamiento controlado en materia migratoria. A pesar de que las fronteras se mantienen cerradas desde el 19 de marzo de este año, el movimiento de ingreso y egreso ha sido continuo por el paso de transportistas de forma asistida, la cual ha sido de difícil implementación por la negativa de los mismos a las nuevas regulaciones migratorias y aduaneras para la protección de nuestra población contra el COVID-19. Además, se ha realizado aproximadamente 100 rechazos de ciudadanos panameños, los cuales han ingresado al país de forma irregular. El operativo consiste en los patrullajes constantes resguardando nuestra frontera con los puestos de inmigración de Zabalito, Golfito y Paso Calones. Estos controles también se realizan en otros puntos importantes de la región sur.